Se tierra en las manos y es tarde para abrir Y hoy empezamos de nuevo a vivir Si quieren poner cadenas en tu vida Sabes que hay que romperlas cada día Si crees en la libertad Hoy es el momento de empezar a cantar Si cada día te falta cuando sale el sol Tus palabras dañan a los presos Si en cada cruel instante, en cada cruel momento Están grabados en tus pensamientos Recuerdos de ayer perdidos en el cielo Y que nunca logras borrar el tiempo Si crees en la libertad Hoy es el momento de empezar a cantar Pasan los años Víctor Jara no murió Víctor Jara Si cada día te falta cuando sale el sol Si cada día te pasa cuando sale el sol Tus palabras dañan al opresor Si en cada cruel instante, en cada cruel momento Están grabados en tus pensamientos Recuerdos de ayer perdidos en el cielo Y que nunca logras borrar el sol Y que nunca logras borrar el tiempo Víctor Jara Víctor Jara Víctor Jara no murió Pasan los años Aún se escucha su voz Víctor Jara Víctor Jara no murió Víctor Jara Víctor Jara no murió Víctor Jara